El árbitro, el juez central, lo lleva el pito a la boca. Estamos viendo a Bayro Moreno y esto le da comienzo. Comienza, comienza, comienza el partido entre Clint y Depp. Estamos viendo cómo lo va tocando desde el comienzo la Lazio. En medio campo para Héctor Borges. Y está viendo de una. Vamos a ver, le va a pegar al arco el equipo. ¡Bolazo! ¡Gol! ¡Gol de Rodríguez! ¡Gol de Clint y Depp! Ha bajado bastante el nivel en estos minutos el partido. Vicente. Cuéntelo. Solo para mencionar que en este cuadro de Lazio también está Perlaza. Solo que en este momento no está en la nómina. ¡Upa, upa, upa! Estábamos viendo en esa jugada. A Gemarropa lo sacó Dirk Zambrano. Muy buena tajada del arquero de la Lazio que salvó la segunda del encuentro. Bueno, jugada. Compañero Vicente. Que se vaya a comer. ¿Dónde se puede ir a comer? A la Casa del Encebollado. El mejor restaurante de Mariscos de Guayaquil. Disfruta de nuestros deliciosos platos como el bollo. La bandera. Estamos viendo en esta jugada rápidamente. Sacando oportuno Clenideb buscando el empate. Número 70 del cuadro de Lazio. Sí. Vamos a ver en esta jugada. Muchísimas gracias por el dato, mi querido Kayser. Vamos a ver el 16 del equipo. Vamos a ver. Muy buen remate sacado. Otra vez Dirk Zambrano. Muy buen arquero. Lo estoy poniendo ya para ponerlo como jugador del partido. Por supuesto. Por supuesto. Vamos a ver. Vamos a ver en esta jugada. Tratando de buscar el empate. El equipo del Lazio va a mandar un centro. Vamos a ver si queda para Jason Zambrano. Le va a quedar. Vamos a ver si la cantamos. Y esa jugada oportuna sale. Muy bien el arquero Harry Perlaza que evita el empate hasta el momento. No tiene que decirme nada ante esa frase. Como poeta, ¿no? No, no. Continúa nomás. Continúa. Bueno, sigamos. Vamos a ver. Ahí está el número 10. Animándose Clenideb. Vamos a ver que sale en esta jugada. Pegándole muy bien. Ten Zambrano otra vez oportunamente. Sacando ese tiro. Para que el equipo de Clenideb no le logren anotar en este partido. Así es. Vamos a ver en esta jugada. Aprende los motores. Lazota. Vamos a ver la creatividad. ¿Qué propone? ¿Qué dan? ¿Qué dicen? Sí, señores. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Clenideb! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del equipo verde y negro! Porque es a la marca. La va teniendo Víctor Campos en esa jugada. El número 23. Un pase largo. Mira, prende los motores. Vamos a ver en esta jugada que le queda para el 49. De Clenideb. Vamos a ver. Manda el centro. Vamos a ver si cantamos la tercera para Jurado. ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡De Jurado! ¡Gol! ¡De Clenideb! Sí, señores. Esto ya es goleado. Se terminó. Se terminó. Termina el encuentro. Entra Clenideb y la Lazio. Le ganó. ¡De Clenideb y la Lazio! ¡De Clenideb y la Lazio! ¡De Clenideb y la Lazio!